Bienvenido a la clase de hoy Continuando con la transformada de Laplace Aquí tenemos el siguiente ejemplo Dice encontrar la transformada de Laplace de la función t igual a t menos 2 al cuadrado Bueno, para encontrar esta transformada es más fácil, vamos a elevar este binomio al cuadrado y nos va a quedar de la siguiente manera f de t es igual Es el cuarto primer término que es t cuadrada menos 2 por 2, 4t más 4 Y ahora sí, vamos a, como es una función de suma y resta vamos a hacer las transformadas independientemente Aquí dicen lo siguiente La transformada de Laplace t menos 2 al cuadrado Entonces esto es igual a la transformada de Laplace t al cuadrado menos Este 4 lo sacamos fuera 4 La transformada de Laplace de t y más la transformada de Laplace de 4 Muy bien, entonces aquí vamos a hacer 3 transformadas de Laplace Aquí en este en esta forma de la transformada de Laplace La transformada de Laplace de T menos 2 al cuadrado es igual Aquí La transformada de T al cuadrado que dice es T a la N Entonces es N factorial N factorial 2 sería 2 ¿Sí? Sería 2 sobre S 2 más 1 3 Esa sería la transformada de Laplace de Laplace de Laplace y de T sería menos 4 sobre S al cuadrado y la transformada de Laplace va a ser la constante entre S y ese sería el resultado 2 sobre S cúbica menos 4 sobre S cuadrado más 4 sobre S Muy bien Sigamos adelante No se vayan